Se estrenó una película que se llama Sonido de Libertad, que es la historia de un agente federal estadounidense que lucha contra el tráfico infantil y se embarca en una misión independiente, renuncia a su trabajo y se va a Colombia a salvar a una nena de una red de trata. Esta película se presenta como para personas, cito textual, lo que dijo el director Alejandro Monteverde, es una película para personas de fe, para personas sin fe y para todos los demás, porque la trata infantil es un tema que nos importa a todos. Y otro elemento que tiene, que es parte del marketing de la película, es que es una película que se hizo a pesar de la oposición de Hollywood. Porque parece que ningún estudio quiso financiarla, que parece que no tiene nada que ver con que la película no era tan buena, sino con que supuestamente hay un mensaje que Hollywood, que también está señalado como un lobby internacional del progresismo y ese tipo de cosas, parece que se oponía bastante a que salga esta película y se conozca su mensaje. A lo mejor vieron por alguna parte, yo lo vi más que nada en algunos portales de noticias, esto de Sonido de Libertad, la película que le ganó a Barbie, la película que explota en los cines argentinos, la más vista, le ganó a Misión Imposible, obviamente no hablan casi de la productora, que es una productora que se llama Angel Studios, se presenta como una productora independiente, es una plataforma de contenidos cristianos, su target es específicamente ese público, mucho menos se habla de sus negocios bastante turios, de hecho perdió hace un tiempo un juicio con Disney por hacer una plataforma bastante ilegal, que lo que hacía era filtrar contenidos para que la gente que contrataba ese servicio no acceda a películas supuestamente no aptas, los yanquis le dicen películas limpias, que bueno, tiene un precedente que eran películas que se editaban en una época, vos mandabas un DVD a un grupito como Angel Studios y te la devolvían toda editadita, para que no tenga escenas de sexo, para que no tenga insultos, para que no tenga escenas de violencia, bueno, bizarro. Muy cortato, muy 76, 82 en la Argentina. Exacto, muy censura de la dictadura, bueno, eso es Angel Studios, tampoco se habla de sus roces, más de un roce con la derecha estadounidense, y mucho menos que esto de entradas agotadas tiene mucho que ver con una campaña que impulsan varias iglesias, la iglesia católica también muchas iglesias evangélicas, de hacer compras colectivas de las entradas con la idea un poco de que es una película que hay que militarla y que toda persona que quiera ver esta película puede hacerlo aunque no tenga el dinero para ir al cine. Pero vuelvo a esto del mensaje de la película, que es, ellos quieren compartir un mensaje que tiene que ver con la lucha contra el tráfico infantil, que obvio, ¿quién se va a oponer a una causa así? Obviamente nadie, porque ¿quién puede estar en contra? Pero detrás de esa bandera hay una agenda que es mucho menos vistosa, que le interesa a la derecha, a la extrema derecha, y sobre todo en Estados Unidos, que es convalidar la injerencia de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos en cualquier otro país, reforzar los prejuicios contra las personas de América Latina, que de hecho es una cosa que garpa mucho a las campañas estadounidenses, no sé si se acuerdan Donald Trump diciendo, o sea, van a venir los inmigrantes a violar a las mujeres de Estados Unidos, el muro, etcétera, y otros prejuicios conservadores. Esto no es algo nuevo, y me hizo pensar justamente en, o sea, que hay muchos ejemplos de operaciones similares, en muchos partidos o candidatos de la extrema derecha, vimos ya muchos ejemplos en Europa. Para impulsar agendas xenófobas, hablan de la seguridad de la población, terminan haciendo cárceles flotantes, como lo que está haciendo ahora el gobierno del Reino Unido, para eliminar derechos de las mujeres y las personas LGBT, hablan de proteger a los niños, que es una de las claves de la campaña de Vox, por ejemplo, en España, que incluso llegaron a censurar libros, obras de teatro y películas, siempre para proteger a los niños. En Italia, la primera ministra de extrema derecha, Giorgia Meloni, justamente uno de los principales esloganes que usó fue la defensa de la familia y los niños frente al lobby gay. Lo primero que hay que decir es que no existe tal cosa como el lobby gay internacional, no es que hay una asociación internacional de personas LGBT que se reúne y tiene una agenda, eso no existe. Es algo así como la ideología de género. Exactamente, es como la versión LGBT de la ideología de género. Su objetivo es unir la preocupación de muchas personas por la vida de sus familias, una preocupación recontra legítima, que en realidad tiene mucho más que ver con la precarición de la vida, con que las condiciones son peores, mucha gente no tiene un lugar a donde vivir, con que ya no se puede discriminar legalmente una minoría como si esas dos cosas tuvieran algo que ver. Y otra campaña muy curiosa que hizo Giorgia Meloni pensando en un partido de ultraderecha fue contra la violencia machista, que uno dice, wow, qué raro, ¿no? Pero tenía una particularidad en su campaña. Ella usó un ataque sexual a una mujer, una refugiada ucraniana, para subrayar y se la pasó toda la campaña hablando de que el agresor era un extranjero y para colmo era africano. Entonces lo usó como una plataforma para sus campañas, para sus políticas xenófobas. Es decir, solamente se interesó este partido de extrema derecha en la violencia machista y en combatirla cuando el agresor es no italiano, aunque la mayoría, que es lo que pasa en Argentina, pasa lo mismo también, la mayoría de las personas que ejercen violencia contra la mujer y los varones suelen ser del país donde vos estás. Esto tiene un antecedente que es Marine Le Pen, la dirigente de la ultraderecha francesa del Frente Nacional, hizo una campaña parecida unos años antes y hasta tuvo el tupé de citar a la propia Simone de Beauvoir para hablar contra los migrantes y decir que las personas que vienen de los países árabes eran la principal amenaza para las mujeres francesas y sus derechos. Javier Milley y La Libertad Avanza, viniendo acá a Argentina, usan recursos similares porque para hablar en contra de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, dicen que lo hacen para defender a los niños de la amenaza de la ideología de género, para protegerlos de esos discursos o el derecho de las familias a educar a sus hijos según sus valores, pero en realidad lo que quieren es eliminar la educación sexual o cualquier política en realidad que debilite valores o prejuicios conservadores. En La Libertad Avanza también hay mucha oposición al cupo laboral trans con el argumento de que esas leyes o cualquier cupo le están robando la oportunidad de tener un trabajo a otra persona. Pero la verdad es que no hay ninguna persona trans que le esté robando el trabajo a nadie. Para empezar, hay solamente 709 personas trans empleadas en el sector público nacional. Es el 0,15 de la plantilla, muy lejos del piso de 1% que dice esa ley. Pero ese rechazo sobre todo lo que busca es brindar una respuesta confortable y sencilla a la frustración de un montón de gente que o tiene un trabajo muy malo o trabaja 8.000 horas y cobra un salario que no le alcanza para nada, que es lo que le pasa a la mayoría de la población. Y con esto de confortable me hizo acordar a algo que hizo una política británica que se llama Pippa Norris, que escribió un libro, lamentablemente no está en castellano, pero el título sería algo así como La reacción cultural, Trump, Brexit y el populismo autoritario, donde ella dice que las campañas reaccionarias se basan justamente en la búsqueda de estas respuestas confortables y seguras frente a una vida llena de incertidumbre y de problemas mucho más complejos como por ejemplo los cambios en el mercado laboral o peor, la crisis ambiental, que prevén un futuro que no es nada alentador. Estos discursos tienen respuestas y sobre todo culpables, o sea, a quién señalar muy claros, por eso cosechan buenos resultados electorales, aunque obviamente eso no es ninguna garantía de gobernabilidad. Cierro con una de las creadoras, creo, de estas campañas de extrema derecha, que es una señora que se llamaba Phyllis Shaffley, una militante republicana conservadora que organizó en los años 70 cuando explotaba la segunda ola feminista de Estados Unidos un movimiento antifeminista, pero ella se dio cuenta de algo, de que el odio y movilizarse en contra de algo no necesariamente podía movilizar a las familias que era lo que ella quería, entonces creó una cosa que ella llamó el movimiento pro familias, que fue como el antecedente del movimiento pro vida. La narrativa de Shaffley de esta política consistía en que el feminismo era una amenaza en contra de los privilegios de las mujeres, que el privilegio era poder dedicarte a tu familia y trabajar solamente en tu casa, y en plena guerra de Vietnam dijo que si aceptábamos la igualdad que proponían las feministas, las chicas jóvenes iban a morirse en la guerra, ¿no? En un escenario así donde hay una guerra, imagínense que qué familia querría que su hija, además de sus hijos varones, vayan a morir en la guerra. Nada de cuestionar la guerra, ¿no? Por ahí... Para nada. Es que a eso voy. Esa era una respuesta mucho más sencilla que decir estoy a favor de la igualdad de derechos, pero estoy en contra de la guerra de Vietnam. Bueno, pero ahí está como el secreto, uno de los secretos de la fórmula. Shaffley nunca llegó a ser diputada, pero construyó un relato que fue clave para campañas como las de Ronald Reagan, que iba a iniciar con su triunfo en el año 1980 una nueva era conservadora en Estados Unidos y en todo el mundo. Le dicen nuevas derechas, pero sus recursos son bastante viejos. Eso no quiere decir que haya que dejar de discutirlos. Celeste Murillo.